Buen día, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del Programa de Innovación y Creatividad para la Generación de Ideas de Negocio. Mi grupo está conformado por Laura Vanessa Cubides, Lina Marcela Gómez Franco, Lady Jurani López y Caterina Medina Mora. El panel solar no es solamente la mejor manera de cuidar el medio ambiente, sino también de cuidar tu bolsillo y la manera más sana de ahorrar energía. En nuestra empresa CREA Solar, el producto innovador son los cargadores de paneles solares, CREA Solar portátiles como para celulares, cámaras o computadores de mesa, ya que nuestro producto tiene la facilidad de transporte en los lugares que no tengamos energía y la facilidad de conseguir nuestro producto en buena calidad y buen precio. ¿Qué nos hace diferente a los demás? Nueva tecnología con batería con un almacenamiento de hasta 15 días localizando energía solar sin descargarse, una recarga de solo 8 días, nuevos productos de carga para electrodomésticos y aparatos electrónicos y garantía hasta de más de 30 años a precios muy accesibles. Datos de la necesidad, cifras estadísticas y características. En esas gráficas podemos observar que el consumo de energía es demasiado elevado, por esa razón debemos tomar conciencia y adquirir este nuevo producto que es el panel solar, que además de ello es demasiado bueno para el medio ambiente y fuera de eso muy económico para tu bolsillo. Además de ello debemos tener en cuenta cuánto dinero nos podemos estar ahorrando mensualmente en nuestra factura de Nerto Lima. Ahora, ¿cuánto está dispuesto a pagar por un panel solar para su hogar? La respuesta es muy sencilla. Nuestra empresa CREA Solar ahora tiene nuevos productos y además de ello con un nuevo sistema de crédito. Ahora nuestra empresa CREA Solar cuenta con un excelente nivel de crédito hasta más de 36 cuotas para todos esos nuevos clientes que quieran ser parte de nuestra familia. Nuestra empresa CREA Solar Ibagué. Haciendo un análisis de la población, el 60% tiene presente que es el calentamiento global y los efectos que este producto produce. Un 70% de esta sociedad conoce el concepto de él y el efecto invernadero. Por eso no lo pienses más. CREA Solar es la oferta que necesitas en tu hogar. Nuestra empresa CREA SolarFire. Nuestra empresa CREA Solarir.